Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí a esta hora tan impropia. Y bueno, me toca hablar brevemente de este nuevo espacio que se ha creado en el ámbito de las comunidades de números de Internet y que tiene una responsabilidad muy relevante que les paso a comentar. Este espacio, como decía Paula, surge como una necesidad a partir del fin del contrato que la NTIA mantenía con ICANN y en consecuencia la comunidad de Internet ha tenido que desarrollar mecanismos para tener ese rol de supervisión, de revisión periódica del cumplimiento de las tareas. Entonces, pasamos. Y bueno, primero que nada, ¿qué es este Review Committee? Este comité de revisión. Es, como decía, un grupo conformado por el NRO, el Number Resource Organization, para revisar periódicamente el cumplimiento de los servicios de IANA. en lo relativo a los números de Internet, a la gestión de los recursos numéricos. Y básicamente lo que tiene que hacer este comité es algo muy concreto, que es justamente revisar el cumplimiento de los procedimientos y políticas en la gestión de esos recursos por parte de IANA. Es algo que, como decía, es algo muy concreto, muy sencillo, sencillo en la cantidad de trabajo, pero muy relevante en la responsabilidad. Y bueno, está integrado por 15 integrantes elegidos por las comunidades de los incórdios. Básicamente lo que decía, o sea, la decisión del Gobierno de Estados Unidos de dejar caducar el contrato que mantenía por varios años a través de la NTIA con el CONICAN, determinó que la comunidad de Internet debiera generar un mecanismo alternativo para poder cumplir ese rol cabalmente. Y las diferentes comunidades hicieron un proceso de discusión. Nuestra comunidad, la comunidad de números, y en particular la comunidad de la ACNIC, participó activamente en ese proceso a través de lo que fue la conformación del grupo CRISP, que fue el que, en nombre de la comunidad de números, trabajó para desarrollar ese mecanismo alternativo. Y ese mecanismo alternativo, uno de los componentes es la creación de este Review Committee y que surgió a su vez también del trabajo de esta propia comunidad en una propuesta que en algún momento se llamó como MONC, y que luego derivó, evolucionó, se enriqueció con el trabajo con los colegas de todas las regiones en este Review Committee. Y este comité ha sido documentado y está incluido en el contrato, con el SLE, que tenemos firmado entre los cinco registros regionales y el ICAN, y establece que tengamos que hacer una revisión periódica de las funciones. Así que, bueno, ¿cuál es la finalidad que tiene este Review Committee? Bueno, como dice allí, asesorar y asistir al Executive Council del NRO en la revisión periódica del desempeño de los servicios de AYANA en lo relativo a los registros numéricos. Y, bueno, en esa revisión, una de las cosas que tiene que estar atento es a identificar cualquier problema o posible problema o riesgo futuro de que ocurra algún problema, para que en definitiva puedan tomarse las medidas necesarias por parte del NRO. El Review Committee no tiene una responsabilidad en hacer más que una recomendación. Y, bueno, digo yo, es una entidad muy concreta, con una finalidad muy específica, y su trabajo también es muy concreto. En este momento está tomando un poco más de trabajo, porque estamos en el proceso de creación del espacio, estamos incorporándonos cada uno de los miembros de este Review Committee, entendiendo qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el mandato que se nos ha dado, y, bueno, cómo debemos ejercer ese mandato. Entonces, bueno, ha habido un poco más de trabajo en este año 2017, pero básicamente lo que tiene que haber son conferencias telefónicas, audioconferencias, una, dos veces por año, no más que eso. Y en esas conferencias y en las discusiones en la lista de correo, abordar los temas relacionados con el análisis de estas funciones. Estas discusiones y las actas de las mismas están disponibles y son públicas, pueden ser consultadas en todo momento, en el sitio del NRO que tiene específicamente para ellos, ahí está el link, aunque está un poco largo, si entran en el sitio del NRO que es www.nro.net, rápidamente van a poder encontrar el espacio del Review Committee. Y, bueno, las decisiones, como en todos los procesos de las comunidades de Internet, son tomadas por consenso. Algunas decisiones más sensibles, establecimos un mecanismo de mayorías especiales, que nos asegure que, en definitiva, todas las comunidades estén representadas y la mayoría especial de 8 de los 10 representantes elegidos por las comunidades esté de acuerdo con ese cambio. Esto es para aquellas decisiones que son muy sensibles y, bueno, precisan una mayoría especial. Y también, este Review Committee tiene un Chair y un Vice Chair, no puse los nombres así, pero el Chair actual es Nurani Nimpugno, de la comunidad de Ripe, y el Vice Chair es Jason Schiller, de la comunidad de Arín. Y, bueno, ya lo dije, 15 miembros. Acá lo puse dos veces, así que queda claro que son 15. Hay tres representantes de cada una de las comunidades de los RIRS y dos de esos integrantes son elegidos por la comunidad, son elegidos por ustedes, en un proceso similar al que ocurre en la elección del address cancel del ASO para la región nuestra. Y un tercer representante debe ser parte del staff del RIRS. Ahí están los nombres actuales. En este momento, digamos, ante el vencimiento de ese contrato el 30 de septiembre del 2016, cosa que ocurrió durante el evento previo nuestro de la CNIC en Costa Rica. Y si alguno estuvo allí, se acordará de ese momento tan relevante para todo Internet. Ante la ocurrencia del vencimiento de ese contrato, el directorio, en anticipación a eso, designó interinamente a tres representantes de la comunidad, que son Edmundo Cázares, no sé, Edmundo, si estás por aquí, no lo veo, de México, cuyo mandato finaliza este año, el 31 de diciembre. El segundo representante elegible por la comunidad es Nicolás Antoñelo. Nicolás está aquí adelante. Su mandato vence un año después, de forma de que haya una secuencia en la elección de cada uno de los representantes. Y el tercer representante, en este caso del staff, es un tal Ernesto Majó. No puse la foto porque estoy aquí presente. Así que, bueno, y finalmente, bueno, haciendo algo, digamos, equiparable a lo que ha pasado con el ASO, este año hubo procesos de elecciones abiertas para elegir a la persona que va a suplir o va a continuar el mandato de Edmundo Cázares a fin de año, desde principios del año 2017. Se hizo la comunicación por las listas en forma habitual y debida. Y hubo una persona que se animó a presentarse y que esa persona cumple con todas las condiciones, efectivamente. Así que, bueno, tenemos la suerte de anunciar que el futuro miembro del Review Committee en esta comunidad, a partir de 2018, va a ser Esteban Lescano. Ahí tenemos su carita. Y está su presidente aquí también en sala, así que Esteban, la foto es de cuando sacó la libreta de Marejar hace muchos años, pero bueno. Así que, bueno, esto era lo que tenía para compartirles. No quiero quitarles más tiempo a Fabián y a la gente del foro Interconexión. Cualquier pregunta, metamos a las órdenes. Gracias.